Quiero que cuando aparezca, que cuando busquen Alphabet Lore RP salgan muchos videos del juego que voy a jugar Porque si no lo suben, voy a ver si tienen una caricatura y si tienen una caricatura los voy a demandar Si no tienen una caricatura, entonces voy a agarrar al canal y pues le voy a demandar igual Así que, ya saben las consecuencias Pero no a todos, a los que etiquete ¿Qué es eso? Ahorita jugamos ese, pero buscamos otro juego Miren, tienen que buscar Alphabet Lore RP Ahora abrimos este Es este Miren, les voy a enseñar como conseguir el planeta, es la única que me sé Miren, les voy a enseñar como conseguir el planeta Miren, les voy a enseñar como conseguir el planeta Miren, les voy a enseñar como conseguir el planeta Miren, les voy a enseñar como conseguir el planeta Y ya saben, les voy a enseñar como conseguir el planeta Porque luego se me acaba de abrirla y no puedo grabar el video Ahora tenemos que salir cuidadosamente por la boca ¿Así? Y ahora aquí vamos a encontrarlo Ahora lo tenemos que agarrar y lo vamos a hacer Por favor, quiero que lo llenen para que pueda hacer más tutoriales así Porque luego llenómelos ¿Qué es eso? Ya más, ¿qué están haciendo? Ya saben ustedes que... Mmm, yeah Voy a revisar como quiera Hola, D ¿Qué ha de hacer esto? Yo quiero conseguir más Así que me voy a quedar buscando Aquí ha de haber algo igual ¿No? ¿No encuentras? Aquí ha de haber algo Ah, perdón Es que me llaman para señalar Bye Chau